Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, right. ¿Qué vestido de dior? ¿Y mis cosas vintage? No, te los ponés. Espero que sea una broma. No habrás tocado mis cosas, hijo. Bueno, solo los zapatos de antes y la chupa verde. Y también... No habrás vendido mis relojes. Madre mía. ¿Pero qué es esto, Josef? ¡Estos relojes eran de colección! ¿Cuántos lo habéis hecho? ¡850! ¡Chorradas! Sí, sí, te lo juro. ¿Pero para hacer qué? ¿Qué queréis hacer? Salvar al planeta, papá. ¿Este juego que lleváis es para la tele? Para salvar el planeta, por lo que tengo entendido. Ah, de acuerdo. Bueno, y se puede saber cómo... Vamos a hacer un mar muy grande en África. Está bien, chicos. Buen proyecto. ¿Y ustedes no lo sabían? Para nada. He estado pensándolo mucho. Si su proyecto va realmente en serio, yo no voy a dejar que nuestro hijo se vaya solo. Voy a ir con él. Estás de broma, ¿no? Oye, ¿no estarás celoso? ¿De quién? De nuestro hijo. De su valor. Te lo agradezco. De nada. Bolsas de basura de colores diferentes para poder reciclar más fácilmente. También he comprado bombillas de bajo consumo. Está bien, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te guste, no olvides de compartir videos con familia y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!